¡Hola! Bienvenidas chicas una vez más a este hermosísimo canal. En esta ocasión les traigo unos diseños increíbles, hermosos, que te van a encantar, que los vas a poder tomar como inspiración. Todos y cada uno de estos increíbles diseños los traigo para ti, para que puedan inspirarte en cada uno de ellos y así tener ideas increíbles. Todos y cada uno de estos conjuntos son bastante hermosos, muy fáciles de hacer y estoy muy segura que te van a encantar todos y cada uno de ellos. Que estoy bastante segura que te van a encantar y las vas a poder tomar como inspiración. Increíble de estos diseños que estoy bastante segura que vas a poder recrearlos cada uno de ellos. Todos y cada uno de estos diseños son bastante hermosísimos y quedarán increíbles. Espero que te gusten y los puedas tomar como inspiración. No olvides dejarme saber en la cajita de comentarios cuál de todos estos fue tu increíble diseño favorito. Además, dejarme saber qué otras ideas quieres que te traiga en los próximos videos. Si eres nuevo en el canal, suscríbete y lo botoncito de allá abajo. Así que sin más, nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!